Feliz Navidad Feliz Navidad, no espero año y felicidad Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi burrito voy cantando Mi burrito va trotando Con mi burrito voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Música Música Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Música Música Feliz Navidad Feliz Navidad Música i Es un día de alegría